¿Se recuerdan con el arca de la alianza? David la llevaba a Jerusalén en una carreta y el arca se también alió y uno de los criados de Obededón aguantó, no la tocó, la aguantó para que no se cayera. Él fue a hacer una cosa buena, se iba a caer y la aguantó el arca. ¿Qué le pasó al criado Obededón cuando tocó el arca? Cayó muerto. ¿Por qué? Porque sobre el arca bajaba la gloria de Dios y la gloria de Dios bajó sobre el Sinaí. Los vasos sagrados del templo de Jerusalén cuando se inutilizaban se enterraban porque nadie los podía volver a tocar después que también los utilizaban en la administración. O sea, una cosa que es de Dios, una cosa que lo cubre la gloria de Dios, nadie la puede tocar. Y ahora viene lo que les voy a decir. Si leen el Evangelio de San Lucas, dice que sobre María descendió la gloria de Dios. La gloria de Dios descenderá sobre ti y lo santo que tú traes será llamado Hijo de Dios. La chequina descendió sobre María y cuando la chequina descendió sobre María, María se volvió con el monte Sinaí. Nadie la podía. Si el monte nadie lo podía tocar porque Dios bajó, el Espíritu de Dios, ¿cuánto más santa será la persona que lo tuvo nueve meses adentro del estómago y le dio toda la genética? La cogió del vientre de ella. Por eso María se volvió tan santa como el Sinaí, como el arca. Como Israel respete el arca, nosotros respetamos a María porque ¿quién tenía el arca? El pacto. ¿Qué tuvo María dentro de su vientre en nueve meses? El pacto de Dios.